Los éxitos pop en rojo Carolina Mestrovich Luz sin gravedad De Belinda Sola recordando Mientras los segundos van Pasando no sé cómo te podré olvidar Cae la lluvia en la ventana Dibujando tu mirada Un instante es una eternidad Estoy cansada de soñar Sin ti confundir la realidad Y no sé si volverás Para amarme y esperar Sin pedirme nada más Si pudieras ser verdad Ya no habría oscuridad Solo luz sin gravedad Si pudieras ser verdad Ya no habría oscuridad Ya no habría oscuridad Sola recordando Mientras los segundos van Pasando no sé cómo te podré olvidar